Sí, la verdad que sí, hemos tenido una actividad bastante importante desde anoche a las 11 de la noche que fuimos y tomamos conocimiento junto con la directora del Mides, salimos a recorrer y nos dicen que había gente para sacar y trasladar, donde trasladamos 10 personas acá para la piscina, al complejo pegado a la piscina y ahí estuvimos y bueno, después nos fuimos a 25 de mayo donde tuvimos la casa de una señora que estaba inundada pero por pluviales, no fue por ríos ni arroyos. Así que bueno, estamos también programando desde la mañana temprano, donde salimos a hacer cierres de calle junto con Tránsito y bueno, y haciendo una recorrida y una puesta a punto al intendente departamental que es el presidente del comité de emergencia. Tenemos el paso de los dragones cortado en este momento, tenemos varios pasos, General Flores, tenemos La Valleja, Rodó, no, le pido a la gente que por favor que tome conciencia, hoy en la mañana ya hubo un muchacho masculino que se largó y quedó atrapado a su moto y salvó su vida de milagro. Así que le pido por favor a todos que tomen precauciones y que tomen las medidas correspondientes.